Buenas tardes, nos encontramos en la calle Alberto Carrera Torres y Márquez de Río Blanco donde sucede un choque de crucero entre un automóvil por fiesta el otro automóvil es una intrépid, en este hecho no hay personas lesionadas, son los daños materiales ya los conductores se encuentran dialogando para poder llegar a un acuerdo consignatorio en la vía pública repetimos el lugar, es Alberto Carrera Torres y Márquez de Río Blanco, de la zona centro de Ciudad Victoria